La 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 Por andar con usted, todo lo abandonaré Por andar con usted, juro que cambiaré Y otro hombre lo seré por andar con usted Oh, mi corazón tiembla de amor por tu querer Oh, es la pasión que arde en mí por tu querer Oh, mi corazón tiembla de amor por tu querer Oh, mi corazón tiembla de amor por tu querer Oh, mi corazón tiembla de amor por tu querer Oh, mi corazón tiembla de amor por tu querer La 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 ¡Gracias por ver el video!